el 1401 es una máquina increíble porque es la primera máquina de dts que se nació con dos máquinas en una modalidad wall washer pero también tiene un bien espectacular hablamos de también en este caso una óptica de propiedad de dts de 4 hasta 52 grados esto también puede trabajar con un washer osram stage n en este caso tenemos 23 led de 15 con control de 15 vatios cada uno la macchina es totalmente dinamica tenemos un control indipendente del aire de efecto que ahora vamos a mostrar con stefano así como tenemos un control indipendente del background así el front ground a efecto el background as iluminación global todos los efectos se seleccionan con un canal en modalidad comprimida de 33 canal la modalidad estesa en este caso vamos hablando de 111 así es por esto que se crea una modalidad muy comprimida donde se puede poner efecto con velocidad independiente seleccionar el color indipendente el color indipendente del efecto así que todo esto es indipendente del background otra cosa realmente importante es el peso esto es el peso este energía tiene un peso de 12 kilo 12 kilo muy muy duriana podemos mostrar algún efecto dinamico así para entender que se tiene dos layers que se puede jugar en manera independiente el front ground el background con velocidad variable seleccion de los colores así como seleccion del juego está toda cosa preprogramada en estos casos nosotros trabajamos en este momento en 33 canal con chase en esta manera en efecto bin claro pero también puede trabajar en 52 51 52 grados de abertura toda la máquina independientemente que son de lámpara descarga o led tiene fuente de alimentación electrónica que significa puede trabajar en todo el mundo 90 hasta 260 y así ningún problema por donde se usa la máquina en este caso también tiene sistema de fpr con rotación continua vuelta infinita nunca se pierda esto se lo creo de 10 los aplicamos en la mayoría de la cabeza perfecto para mí es todo